En ese par de joya, velo, dame su madre su club pa' verlo Pa' verlo bandera, dame su madre su club pa' verlo Sath-Sangat me niti rojaanoo Sath-Sangat me niti rojaanoo Sath-Sabda rojaan la gaanoo Suna pa' pethel davela Rame su meire su club pa' verlo Pa' verlo bandera, dame su meire su club pa' verlo Suna suna re, Sath-Sangat me niti rojaanoo Suna suna re, Sath-Sangat me niti rojaanoo Janame su palo ho javelo Rame su madre su club pa' verlo Pa' verlo bandera, dame su madre su club pa' verlo Sath-Sangat me niti rojaanoo Saat-Sangat me niti rojaanoo Sath-Sangat me niti rojaanoo ¡Suscríbete! 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 es y Guru Saksha Parabrahma Tasvai Shri Gurvenama